La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública determinó que sí se incurrió en tres faltas disciplinarias gravísimas cometidas por el exdirector del instituto, al celebrar el contrato de prestación de servicios NO. 400 por valor de 2.000 de dólares 791 millones con el cual gestionó la logística de la delegación santandereana en las justas nacionales. Vea también, alerta por contratación en el Inder Santander las faltas para el ente disciplinario una falta gravísima por parte de Camilo Rincón al mando del Inder Santander se debió justamente a la suscripción de un contrato con una entidad privada por más de 2.000 de dólares millones, rebasando los límites para contratar con privados que están establecidos en los estatutos del instituto. Asimismo, el Ministerio Público le endilgó a Rincón León falta disciplinaria por los competidores, Fantasma, por los cuales el Inder Santander pagó su cupo completo, pero los atletas jamás viajaron a las justas. Por último, el ente disciplinario ratificó el probable direccionamiento del contrato, pues se demostró que se hicieron exigencias en los pliegos que sólo podían ser cumplidas por el único participante al proceso que se presentó. Le puede interesar adjudicado contrato de obra para la variante de San Gil.